Hola amigos de la música, colegas de la música, hoy estamos con, otra vez, sí, con la marca Cort, una marca que ya hemos hecho varios, varios, varios tutoriales, pero bueno, son los que ustedes más piden y más miran, así que, ¿por qué hacemos este modelo? ¿por qué es el que más vendemos en nuestro local de venta público? Es la guitarra que más se vende, ¿por qué? No lo sabemos, lo vamos a investigar juntos en este tutorial. Bueno, este modelo es el SEC 1, terminación natural brillante, porque viene otro modelo que es el OpenPow, viene con una terminación tipo satín, con un poro abierto, que bueno, en características de sonido, las hemos probado mucho a las dos, y el otro modelo puede tener un poco más de volumen, pero un poco menos de grave. La terminación brillosa hace a que se opaque un poquito el volumen, tenga un poquito menos, pero gane un poquito de graves. No hay mucha, no hay gran relevancia de diferencias. Es una guitarra rara, rara, linda, es algo que realmente o te enamoras o te disgusta. Ese podría ser el pro y el contra. Esta guitarra es una especie de guitarra, caja, bueno, es tres cuartos, es decir, es una caja no ancha ni fina, es un tres cuartos el espesor de la caja, pero a la vez tiene una panza y una cola tipo guitarra jumbo, tipo una acústica jumbo. Esa es una de las características más relevantes a simple vista. Otra característica a simple vista es el mástil. El mástil tiene 22 trastes, es decir, una guitarra clásica que trae 22 trastes, sí. Bueno, esto si vas a puntear o si sos primera guitarra y tocas, sos de puntear en algún género que lo necesites, tenés 22 trastes a donde se llega muy cómodo. Imaginémonos que el traste 12 está acá, todavía nos quedan tres trastes hasta el borde de la caja y tenemos el corte para llegar a los demás trastes hasta el 22. La verdad, muy cómodo. Bueno, es una guitarra de tapa de abeto, tiene laterales y fondo de caoba africana, una madera que ya habíamos visto en un tutorial de Ibanez. Y también con referencia a esto, hace un tiempo hicimos el video de AD880 o una guitarra así que relacionaba a las dos marcas como que había algo que ver en la fabricación de una con otra. Sobre el mástil, el mástil aparte de tener 22 trastes tiene la particularidad que es extremadamente fino. Es un mástil muy fino, es decir, eso es lo que la separa mucho de una guitarra clásica criolla. Si estás, hay gente que está, en mi caso, yo me siento, esto de opinión personal, me siento muy cómodo cuando los mástiles son finos. Me permite una comodidad a la que yo estoy acostumbrado con las guitarras eléctricas y eso. Pero bueno, hay gente que está acostumbrado a la guitarra clásica tradicional y un mástil tan fino les puede, les puede ser no muy cómodo. Por lo tanto, si tocaban clásica y están pensando en buscar una alternativa como éstas, pruébenlo del mástil. Si estás buscando un mástil fino, es este. Te enamorás. Es extremadamente fino, cómodo y resbaladizo, debido a esta terminación que en el mástil es semi mate, no es brilloso como en la caja. Y después, bueno, un clavijero si de clásica tipo guitarra española y unas clavijas que me imagino que pueden ser goto porque la verdad que son muy precisas. Viene de fábrica con cuerdas Sabarez, una cuerda que tiene que es de las mejorcitas, de las más profesionales. Y la guitarra es una guitarra de precio muy muy accesible. Si querés tener una guitarra te diría casi casi profesional. Esta es una guitarra casi casi profesional a un monto muy bajo para la relación de precio. Bueno, y detalle por la cual nos queda muy cómodo trabajar la marca KORT es porque ya envían sus instrumentos calibrados, la altura de las cuerdas es justo como tiene que ser, como es cómoda, como la guitarra te pide para que afine. En caso de que vayas a comprar tu guitarra de cualquier marca y sientas que está alta la altura de las cuerdas, tenés que pedir que te lo hagan a gusto, que te dejen la calibración, la altura de las cuerdas a gusto como vos lo querés usar. Por eso también somos de apoyar más que nada la venta en comercios físicos y no tanto por internet debido a estas cosas. A que vos por ahí podés volver al otro día y decirle ídolo me podés calibrar un poquito la guitarra para arriba para abajo, entonces ahí te lo van a hacer seguramente sin cargo. Bueno y otra otra parte muy importante es el ecualizador. Este es el modelo C304T, es un afinador de tres bandas graves medios y agudos con afinador. Lo que encontramos en la página de KORT es que Fishman tiene que ver en la electrónica de la marca KORT, así que probablemente por el sonido que es muy bueno seguramente aparezca con la marca KORT y se lo fabrique Fishman como una atención a la marca. Bueno, los pros y contras de esta guitarra. Bueno, es un híbrido entre una guitarra clásica y una guitarra acústica. Es una jumbo tres cuartos con un mástil de 22 trastes muy fino con clavijas de clásica y cabezal de clásica. A mi parecer es muy cómoda, la vendo mucho cuando la prueban, se vende un montón, la gente se la lleva, se siente muy cómoda y conforme con esta guitarra. Los contras podrían ser, realmente es una guitarra que me gusta mucho y se vende mucho así que no tengo mucho para decir de este modelo, pero si sos una persona muy conservadora que toca guitarra clásica desde siempre y no sos de acostumbrarte a otros modelos, lo que hablábamos, el mástil es muy angosto, el mástil es más largo y tiene una caja 3 cuartos tipo jumbo. Si realmente están interesados en un modelo clásica no tan clásica, este es el ideal, pruébenlo realmente. Bueno, y si tienen alguna experiencia con este modelo de guitarra o con alguna guitarra clásica y quieren saber algo más, pueden dejarnos en los comentarios sus inquietudes, vamos a estar respondiendo. Subimos vídeos todos los jueves y pueden seguirnos en Facebook e Instagram como La Sala Instrumentos. Agradecemos que se suscriban, esta semana fue una locura de suscripciones, queremos que sigan ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!